¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Se me rompió la colgadera de esta mochila, pero veo que no se descoció, entonces se la voy a tratar de arreglar. Voy a recortar aquí un poco la punta y voy a sellarla con un poco de lumbre para evitar que se siga deshilando. Aquí no se descoció, entonces para no romperle la voy a tratar de sujetar aquí mismo. Voy a doblar aquí un poco y la voy a prender aquí. Voy a utilizar hilo de coser y una aguja para coser a mano. Como se pone muy duro, puedes ayudarte con unas pinzas. Ahora sí, las horitas son de cinturón. Aquí la voy a pie de melón. varias puntadas a que quede bien firme. Listo, mira, ya queda aquí bien cocido. Ahora aquí le puedes dar una puntadita para hacerle un nudo y rematar este hilo. Así a que quede bien firme. Listo, aquí ya voy a cortar el hilo. Ya me queda arreglada esta mochila. Y prácticamente no se nota, mira. Bueno, pues este fue un tip de cómo arreglar tu mochila cuando se le rompen los tirantes. Y esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy. Adiós.